Dos días después. Gracias, Fadik. Buen provecho. Cariño, ¿me ayudas a llevar estos papeles a mi habitación? Claro que sí, señora. ¿Quiere que los deje en el estudio? No, Fadik, en mi habitación. Debo revisar unos antes de dormir. De acuerdo. Gracias. ¿Qué pasa, Zevda? Lo que pasa es que noté que le dijiste a Fadik que los llevará a tu habitación. Así es. Soleja, ¿cuánto tiempo más piensan estar en habitaciones separadas, querida? Tu recámara debería ser en la que durmieran los dos juntos. Esa es la verdad. Oye... Tal vez pienses que no es asunto mío y que no tengo por qué meterme. Pero lo único que quiero para ustedes es que sean muy felices juntos. Quiero que pasen el resto de sus días el uno con el otro. Eso es todo. Sí, lo sé. Sé que quieres que seamos felices. Lo sé perfectamente. Mucho. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué, Soleja? No solo tú sabes que Demir te ama, lo sé yo y lo sabe también todo el mundo. Y tú también lo amas. Eso... eso es lo que no entiendo. ¿Por qué dormir en habitaciones separadas bajo el mismo techo? No me parece bien que sea así. Tú quieres a Demir, ¿no es verdad? Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero, pero no es el punto. ¿Cuál es entonces? Las cosas de las que hablamos están en el pasado. Soleja, tienes que olvidarlo ya. Mira, Demir ahora sabe que lo quieres en verdad. Escúchame. Dos personas que se quieren tanto. No pueden estar separados. Compartan su recámara. Yo no estoy de acuerdo con que no sea así. Basta. Pero la idea de que durmiéramos separados fue mía. Yo fui la que le dijo a Demir que no podíamos seguir viviendo como matrimonio. Por eso ahora no quieres pedirle que duerman juntos de nuevo. ¿Te sientes culpable en el fondo? Pero dime, ¿qué es lo que quieres? Dime la verdad. ¿Quieres volver a dormir junto a Él? ¿Despertarte con Él? ¿Volver a como eran las cosas? ¿Es lo que estás deseando? Yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar.